Hoy, amigo, vas a compartir con todos nosotros el sacramento de la confesión, ¿es correcto? Así es, sí, pues, no obstante el tiempo de cuaresma nos invitaba a esta conversión, pues también la confesión debemos verla también como fuente de gracia, y precisamente es lo que me movió a volver a tocar este tema, específicamente del sacramento de la confesión, puesto que precisamente en estos tiempos de gran felicidad, ¿verdad?, que estamos en Pascua, que es donde sobreabunda esta gracia, pues no podemos estar alejados o prescindir de ella por situaciones que a veces se tienen prejuicios y porque no valoramos el gran don de la confesión. Y bueno, pues ya he entrado en el tema, debemos recordar que la confesión es un mandato del Señor, como nos lo dice en San Juan, capítulo 20, versículos 22 al 23, y así nos dice el Señor, Y con esta palabra de Dios, pues, tenemos parte este mandato y así lo debemos tomar como una continua purificación, una continua estar en gracia del Señor, y bueno, esta institución ocurrió el mismo día que la Santa Eucaristía, la Santa Misa, y el día del orden sacerdotal, que fue el Jueves Santo. Pero bueno, ya viendo un poquito este mandato, recordando esta indicación del Señor, es la invitación a estar en su gracia, y sobre todo, pues, esta advertencia de que si no se nos perdonan esos pecados, nos quedarán sin perdonar. Y bueno, Jaime, recordaremos muy brevemente los pasos para hacer una buena confesión, que, pues, seguramente desde el catecismo lo conocimos, y que a lo largo de nuestra experiencia, de nuestra vida católica, nuestra vida en la fe, pues, hemos repasado constantemente, y no está de más recordar que es hacer un buen examen de conciencia, hay varias fuentes, varios elementos, pero el más esencial y básico, si no tienes, a lo mejor, un mayor conocimiento, pues, es repasar los mandamientos de la ley de Dios, los diez mandamientos, repasar los mandamientos de la iglesia, repasar mis obras de misericordia, si visité a los enfermos, si asistí al que me pidió ayuda, si enseñé al que no sabía, etcétera, también para revisar estos pecados de omisión que a veces se nos pasan, o bien cuando se nos solicita alguna ayuda, algún acto de caridad, y bueno, pues, ahí está de manifiesto a veces este egoísmo, que surge, ¿no?, a lo mejor por una comodidad, por alguna situación, dejamos de hacer un bien. Después viene uno de los puntos más importantes, que es el acto de contrisión o arrepentimiento, y este, veremos un poquito más adelante, es un punto, una condición sin la cual no puede haber, no podemos recibir el perdón de Dios a través del sacerdote. Y aunado a este contrisión o arrepentimiento, viene este propósito de enmienda, es este propósito de reparar el daño ocasionado, si es posible hacerlo, porque habrá pecados que sean imposibles, poder restaurar al menos al 100% o restaurar en una buena parte aquello que con el pecado cometimos. Pero en la medida de lo posible, el Padre, el Confesor, y esas son todas las bendiciones, el Confesor nos irá orientando en cómo poder hacer esta enmienda. Y por supuesto, el cuarto paso, y es el también importante, es decir, los pecados, sonará redundante o lógico, pero a veces se nos pasa, y puede haber omisiones, si hay omisiones por despido o porque se nos olvidó, ciertamente la absolución del Padre cubren esos pecados que sin tener ninguna intención de ocultarlos, pues se nos han olvidado. Pero aquí también está lo importante y en conciencia de cada uno, si se omite a propósito, con toda voluntad y pleno conocimiento, uno o más pecados, estos quedan sin confesarse y entonces el acto general de la confesión queda como un acto sacrílego, es una confesión sacrílega. Entonces es muy importante decir todos los pecados, si a veces se nos dificulta o nos distraemos o en ocasiones nos pasa que saliendo de confesión decimos se me olvidó o recordé tal pecado, es recomendable quizás hacer una pequeña listita, un acordeón, tomar elementos para evitar esto y como hemos mencionado, si sin tener la intención de que se nos olvide o no los mencionamos por algún descuido, bueno, pues quedan absueltos y es recomendable si se tiene la memoria en la siguiente confesión mencionarlos. Y el último paso, bueno, pues es cumplir la penitencia. Evidentemente, pues el estar en la confesión pues no es un acto de heroísmo, ¿verdad? Y no nos vamos a jactar ni a vanagloriar de lo que hemos hecho y si tenemos una culpa, un pago, vamos a llamarle así, un pago que enmendar que es la penitencia. La penitencia es muy variable, puede ser desde unas oraciones que el sacerdote, el confesor nos indique, algún acto de misericordia, algún acto de reparación o la suma de todos, dependiendo de lo que es lo que el sacerdote nos recomiende, el confesor. Y bueno, pues repasando brevemente los pasos de una buena confesión. Quisiera hacer hincapié en este punto que es el de arrepentir y pedir perdón. Recordemos que en caso de muerte y estar en pecado mortal o necesitar de esta asistencia de la penitencia es requisito sine qua non para obtener esta misericordia de Dios el arrepentirse y pedir perdón. Y como dice la Escritura en los Salmos, un corazón contrito y humillado, Señor, Tú no lo desprecias. Y es importante recordar, Jaime, amigos, que esto es muy importante, es trascendente. Mucha gente se jacta o está ahora como, digamos, entre comillas, de moda. El hecho de que Dios es infinitamente misericordioso que ciertamente lo es, no estamos negando a eso, pero se olvida el resto de la frase y es infinitamente justo. Por lo tanto, su misericordia existe en la justicia y ese tiempo de misericordia es el tiempo que tenemos de vida. Y una de sus muy grandes manifestaciones de misericordia para nosotros es precisamente el sacramento de la confesión. El Señor pudo haber puesto cualquier otro medio para obtener su perdón, para poder obtener esta purificación. Recordemos pasajes en el Antiguo Testamento como aquel rey, ¿verdad?, que quería expiar estos pecados y va con el profeta quien le indica que tiene que ir al río Jordán, tiene que bañarse siete veces y regresar y para él le parece algo pues demasiado simple y que pues no era necesario y sin embargo seguía con esta con esta lepra, al parecer, es el daño que tenía manifestado por este pecado. Y aquí recordemos como el mismo, este mismo rey dice, perdón, el consejero del rey le dice que si le hubiera puesto algo más complicado no lo hubiera hecho. Bueno, pues la confesión es todavía lo más sencillo, lo más simple que el Señor ha querido ponernos y es precisamente el medio que a través de un hombre, de una persona como nosotros que nos puede escuchar, que nos puede entender, que nos puede aconsejar, que nos puede dirigir, que quizá también en su experiencia nos pueda decir cómo vencer esa, pues aquel vicio o aquel pecado repetitivo o aquella falta constante en la que tenemos, nos puede dar este consejo, esta orientación y sobre todo, Jaime, amigos, podemos escuchar el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios hubiera puesto otro medio como quizá un muro o un muro de piedra, un árbol o cualquier otro objeto o criatura no humana, quizá, pues por obediencia hubiéramos hecho lo que se nos pide, pero no hubiéramos escuchado de la voz diciendo estas palabras que nos llenan de profundo consuelo, de alivio y que por supuesto nos llena de esta gracia de Dios que es lo que se infunde a través de la confesión. Entonces, si tenemos un poco de tiempo para ver un pequeño video de unos tres minutos, si no, me sigo con la explicación, Jaime. Hay tiempo, amigo, hay tiempo, vamos a pasarlo para todo nuestro público. Muy bien. Aquí está. Cuando nos bautizan, se nos limpian todos los pecados, pero después cometemos pecados y entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos pedir perdón a Dios. Solo Dios perdona los pecados. Podemos recibir su perdón rezando desde casa, pero los pecados más serios requieren una atención más seria. Dios nos ha dado un sitio donde curarnos. la iglesia católica. En parte, nos curamos cuando vamos a misa. En la misa, en la iglesia, hay mucha gente que reza pidiendo misericordia a Dios. Pero el mejor modo de recibir la misericordia y el perdón de Dios es en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento ha cambiado de nombre a lo largo de la historia de la iglesia. Pero no importa cómo se llame, el objetivo es el mismo, recibir el perdón de Dios y reconciliarse con él y con su iglesia. Pero la reconciliación no empieza cuando tú te sientas con el sacerdote, empieza antes, en tu corazón. Esto se llama arrepentimiento. Es cuando pasas un rato rezando, no solo pensando en qué has hecho mal, sino también en qué dejaste de hacer. Esto también se conoce como examen de conciencia. Ahora estás listo para ver al sacerdote. Esto se llama confesión. Empieza diciéndole cuánto tiempo hace que no te confiesas. Esto le ayudará para aconsejarte mejor tras contarle tus pecados. Después, cuéntale tus pecados. Recuerda que es un momento entre tú y Dios y que el sacerdote está ayudándote. Sé claro con lo que dices, pero no te alargues contando historias. Una vez hayas acabado, el sacerdote te pedirá que hagas algo para demostrarle tu arrepentimiento a Dios. Esto es la penitencia. Puede que sea rezar algo o quizá te sugiera que hagas algo. Cuando acabes, te pedirá que digas un acto de constricción. Es una oración para decir que sientes lo que has hecho. Puedes decir una más formal o también o también puedes decir una más personal. Después viene la absolución. Aquí es donde entra el poder de Dios. Este es el milagro. Si de verdad te arrepientes de lo que has hecho, se te perdonarán todos tus pecados. Pero aún no ha terminado. La última parte del sacramento, conocida como cumplir la penitencia, que es cuando sales de la confesión, no solo perdonado, sino fortalecido, para vivir según Dios quiere, hacer tu penitencia y vivir una nueva vida con la ayuda de su gracia. Contricción, confesión, penitencia. No es solo decir nuestros pecados. Es preparar nuestro corazón confesando lo que hemos hecho mal y volver al mundo llenos de la gracia de Dios. Hasta que necesitemos volver y hacerlo otra vez. Los obispos sugieren que nos confesemos una vez al mes y la iglesia lo requiere una vez al año. Recuerda, todo el mundo peca. Todos cometemos errores que nos alejan de una vida santa y perfecta. Solo Dios perdona. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, le dio a la iglesia el sacramento de la confesión para reconciliarnos con Dios y nuestra familia en la fe. Muy bien, Fabián, hasta ahí el video muy bueno, muy ejemplificativo. Así es, quise exponerlo porque precisamente grafica de una forma muy clara, muy precisa el proceso, ¿verdad? Pero también quisiera hacer hincapié en los diversos nombres que recibe este sacramento. Es uno de los sacramentos, recordemos, uno de los dos que podemos recibir tan frecuentemente como sea necesario. Y, bueno, pues, siempre, como sabes, Jaime, amigos, siempre me gusta citar el Catecismo de la Iglesia Católica y esta no es de excepción. En los numerales 1422 en adelante encontrarán más información y detalles. Yo solo quisiera resaltar para concluir los diversos nombres que recibe este sacramento. Se le llama sacramento de la conversión porque se realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Es lo que nos está pidiendo de renunciar al pecado para acercarnos cada vez más a la voluntad del Padre. También recibe el nombre de penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador que se arrepiente. también se le llama bueno por supuesto como el título lo dice de confesión ¿por qué? Porque nos confesamos decimos nuestras culpas y esto es a veces quizá nos pasa ¿verdad? Cuando repetimos tanto álbum que se vuelve quizá cotidiano perdemos el sentido de la palabra y esto nos adelanta lo que el día de nuestra muerte pues también se expondrá porque estaremos en un juicio y recordemos que en un juicio se exponen las culpas en ese día no lo expondremos nosotros lo expondrá el acusador como dice la palabra de Dios estarán nuestros intercesores y abogados que será María Santísima nuestro Señor Jesucristo estarán las almas del purgatorio que interesan por mí nuestro ángel custodio pero pues estarán las culpas también exhibidas todos aquellos todos los pecados de nuestra vida se nos presentarán por eso es tan importante hacer frecuente hacer un hábito incluso una virtud la confesión frecuente esto tendrá unos beneficios que son con los que concluiré esta presentación nada más termino los otros dos nombres con los cuales se le conoce como sacramento del perdón porque precisamente a través de la absolución del sacerdote recibimos el perdón de Dios a través de sus palabras y de su ministerio sacerdotal y bueno pues de reconciliación porque en efecto nos otorga a los pecadores este volvernos a estar en sintonía en esta unión con Dios y con su iglesia nos volvemos a incorporar en la gracia de la iglesia como cuerpo místico y bueno también vamos a mencionar pues la realidad verdad muy brevemente del infierno esta realidad de unas frases que nos llevan a la reflexión de aquellas personas que a veces pues nos costó o nos cuesta confesarnos frecuentemente y entre otras frases decimos que quien vive sin pedir perdón difícil morirá pidiéndolo es decir si nos acostumbramos a vivir sin esta pedida del perdón de los hombres y por supuesto de Dios a través de la confesión pues es muy probable que el día de nuestra muerte llegue con esta misma actitud también la posibilidad de pedir perdón es en esta vida y a veces se nos olvida después de la muerte ya no hay esta posibilidad esto se cancela se quita este tiempo de misericordia que es la vida misma una tercera frase que me llama que me gusta que al menos me ayuda a reflexionar dice el tipo de vida que lleves será el tipo de muerte que tengas si tenemos esta virtud este hábito de la confesión de pedir disculpas de hacer un examen de tener un corazón contrito una buscar la la limpieza y la pureza del alma pues será un indicio de que así muy probablemente sea nuestra muerte y por el contrario si nos apartamos y si vivimos prescindiendo de este don de este regalo de la misericordia de Dios pues así tristemente podrá ser nuestro fin si no tenemos una asistencia una intercesión especial que se debe también a la oración y también por muchos por muchos que salvan almas a distancia y bueno pues recordemos que el infierno es la ausencia eterna de Dios este es el dogma que ya hemos platicado en otros programas está mencionado en más de 164 veces en la sagrada escritura y por lo menos nuestro señor Jesucristo hace referencia en más de 70 veces así es que pues es por eso que la iglesia lo toma como un dogma de fe la existencia de este lugar de esta realidad que es el infierno así es que no perdamos de vista esa posibilidad que es la ausencia total de Dios si en mi vida mi vida de pecado se manifiesta esa ausencia esa presencia de Dios nula verdad con nuestros actos con esta pues vivencia del pecado es también una probabilidad alta que así también sea nuestra muerte y bueno Jaime para ella concluyendo y cerrando esta esta presentación de la sobre la confesión me gustaría mencionar cuatro aspectos de la confesión y también beneficios de la confesión para cerrar aspectos de la confesión recordemos que es el mejor medio que Dios quiso para brindarnos su perdón es como lo mencionamos al inicio quien pone el medio es el recordemos que el ofendido es el cuando pecamos ofendemos este amor de Dios es como si si en algún momento Jaime pues yo te ofendo a ti verdad yo cometo una falta contra ti pero las condiciones para que tú me perdones a mí yo te las pusiera a ti verdad yo escojo que oye amigo pues te pido perdón pero quisiera que me perdonaras de tal o cual forma pues a veces esta actitud nos pasa a nosotros verdad cuantas personas decimos si yo le pido perdón pero pues en mi cuarto verdad yo cierro la puerta en silencio y el señor ya sabe que estoy pidiendo perdón pues si él sabe que estás o que tienes esa intención pero no es el medio que Dios quiso y Dios brindó para que obtuviéramos su perdón el que es ofendido es él y él pone las condiciones entonces entre otras pues es esa recibirla a través de él del sacramento de la confesión también hemos mencionado recordamos pues esto que a través de una persona de un sacerdote podemos escuchar estas palabras del perdón de la absolución de nuestros pecados un tercer aspecto es que es gratis y aparte es lo más fácil para obtener basta decir con sinceridad nuestras faltas eso es todo no tenemos que hacer grandes proezas y como aquí en México tenemos no hay que ir a bailar a chalma no hay que ir de rodillas no hay que hacer procesiones son esas cuestiones externas pero es triste saber que muchas de estas personas que manifiestan así su fe no acostumbran o no tienen la confesión como el medio real para obtener el perdón de Dios y la expiación de sus pecados a veces la gente prefiere hacer este tipo de cosas externas ¿verdad? ponerse nopales en la espalda flagelarse y hacer tantas cosas extremas que implica pues sí un dominio de la voluntad pero que tristemente no frecuentan la confesión entonces habría que examinarse bien y un cuarto aspecto que quisiera recordar es debido a que la infinita misericordia de Dios se nos manifiesta precisamente aquí cuando escuchemos nuevamente esa frase pues es que yo voy a vivir como se me dé la gana total Dios es misericordioso y me va a perdonar siempre sí pero ese tiempo de misericordia está manifestado a través de la confesión y se va a agotar el día el último día de tu vida así es que pues recordemos este punto importante y para cerrar amigo amigos de Cisne de Cisne Radio pues nada más los beneficios ¿qué nos ayuda a tener una una costumbre el hábito de la confesión frecuente? pues entre otros nada más destaco cuatro limpia el alma la hace pura y indigna de Dios esto evidentemente es la obtención de esta gracia santificante bajo la cual podemos unirnos a Dios tener esta comunión a través de la Eucaristía sin la confesión los otros sacramentos tampoco pueden recibirse con excepción del bautismo o de la unción de los enfermos pero es necesaria este sacramento de la confesión para obtener la gracia santificante segundo sana y libera de las heridas causadas por los pecados y sus consecuencias en esta vida y por supuesto nos libera para la vida eterna fíjate Jaime que me llamó la atención en el Catecismo de la Iglesia Católica estos numerales que acabo de decir los 1422 en adelante están contenidos en el segundo capítulo que se titula los sacramentos de curación entonces como vimos ahora no solo liberas sino que nos sana nos hace más fuertes este es el tercer aspecto fortalece al alma de ataduras de tendencias de las tentaciones vicios y demás trampas del demonio si tenemos este hábito de la confesión frecuente tendremos tendremos más posibilidades de vencer las tentaciones tendremos más fortaleza ante estos vicios y tendencias que se nos presenten y otro gran beneficio pues es que lo podemos recibir tantas veces como sea necesario entonces claro sin caer en una conciencia escrupulosa verdad hay que también tener una buena formación para no caer en el otro extremo de confesarnos por cualquier cosa que creamos que sea pecado y bueno para cerrar recordemos que las condiciones para que un pecado sea mortal es pleno conocimiento pleno consentimiento y que el acto en que se va a cometer es materia grave cumpliendo los tres requisitos podemos estar seguros que es un pecado mortal que acabamos de cometer de no ser así de faltar alguno de ellos se considera pecado genial y bueno para profundizar todo esto lo hablaremos en otro momento pero a grosso modo con esto cierro esta presentación este breve recordatorio de las gracias de las bendiciones que recibimos a través de este sacramento que gracias a Dios Jaime y amigos todavía podemos recibir en nuestras parroquias en nuestros lugares y prácticamente cuando nosotros lo necesitemos hay comunidades donde hay pocos sacerdotes o simplemente no lo hay o los que los hay a veces pues les cuesta pues también dar este tiempo para la confesión así es que mientras podamos hacerlo hay que aprovechar y recibir estas gracias que el Señor nos da de su misericordia en este sacramento de la confesión si así es efectivamente pues muy bien amigo muchas gracias oye están preguntando por Facebook de su misericordia